ok buenas tardes y estamos con andrés arenas como estamos andrés bien 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 bienvenido vamos a disfrutar de este vuelo con quindio aventurero yo soy alejandro solazar en cámaras un chequeo de seguridad de 2 3 4 5 7 8 y 2 estamos listos andrés bienvenido a disfrutar como vamos bien 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 y y y y y y Jajaja ¿Como vamos? ¿Estamos bien? Bien, bien, muy bien. Eso es. Sí. ¿Ves? Se llama Inesia. Sí. 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 Así. Sí. Sí. ¡Ahí está Andrés!